Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Gracias por ver el video. También para que tome algunas medidas de situaciones que se dan. Señores, iniciamos con todas las bendiciones habidas y por haber. Bendiciones, claro, está en el 2020 con nuevos proyectos, con nuevas metas que alcanzar. Ánimo y mucho éxito a ese público que siempre nos espera. Ahora, señores, la situación en Puerto Rico está caótica, pero lo bueno es que han sido más daño material que humano. Hay un muerto, hay heridos, pero leves. O sea, la situación allá está difícil, muchas pérdidas, eso sí. Una cosa, por ahí nosotros tenemos a Edgar Pérez, eso es el apellido de allá de Puerto Rico, que nos llama más o menos como las 9.15, sería las 10.15 en la República Dominicana. Él nos va a llamar, nos va a informar, nos trae imágenes de lo que está pasando allá en Puerto Rico. Pero nosotros, por ahí tenemos otras informaciones, como por ejemplo, nuestra querida, adorada Gloria Conroy, que ya retornó por fin de sus vacaciones, dándole las gracias a Yanely Sosa, que nos informó durante todos los días que Gloria duró de vacaciones. Yanely es una gran profesional, pero ya tenemos a nuestra hermana, Gloria Conroy. Y a propósito, ya me hicieron seña por ahí, ya está en el estudio número 3, para informarlos sobre el tiempo. Adelante, Gloria. El reporte del tiempo es presentado por Sibao Midforo. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, ¿qué tal querido público? Feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Seguimos con frío en nuestra zona el día de hoy, temperaturas en los medios 30, sin embargo, contamos con solecito en nuestra área en horas de la mañana, un poco de nubosidad en horas de la tarde. Así que si ustedes se dirigen para sus trabajos, llevan a los niños a la escuela o están planeando hacer cualquier actividad al aire libre, pues lleven esos guantes y bufandas porque lo van a necesitar. Por ahora, vámonos para el radar, 34 grados para Conérico, con mínimas de 28, sin ningún tipo de probabilidad de precipitaciones. En el área Jardín, 36 grados como máxima, mínimas de 29 y para Nueva York, 35 como máxima, mínimas de 31, sin ningún tipo de probabilidad de precipitaciones. La humedad relativa en horas del día se estará sintiendo en un 40%, acompañada de vientos un poquito más desde el oeste, dirección noroeste de 5 a 10 millas por hora. Vientos muy débiles. Ya en horas de la noche contamos con un atardecer a las 4 y 46, con un poco de nubosidad. La buena noticia es que tenemos aumento de la humedad en un 55%, vientos que ingresan un poquito más desde el sur, dirección sur-oeste de 5 a 10 millas por hora, contando con temperaturas mucho más agradables para mañana. Estas son buenas noticias. Probabilidad de lluvia de un 10%, sin embargo, esta noche va a ser un poquito fría, así que abríguense muy bien y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les informó Gloria Conroy con el informativo de Tiempo de Canal América. El reporte del tiempo fue presentado por Sibaumit Proros. Recuerda, si no tienes loguito, no lo pongas en el carrito. Gracias a nuestra compañera Gloria Conroy, señores. Un frío, no, Gloria, hay mucho frío. Es un frío grande, un frío grande que hay. Y parece que el estudio número 3 está como más confortable con la calefacción, porque yo no me puedo quitar esta suera, no, jamás, jamás. Está siendo un frío increíble, señores. Así es que abrigarse bien, como dice nuestra compañera, abrigarse bien, a cuidarse de todas esas enfermedades que deja el frío, esas gripes, cuiden a los niños, a las mascotas, recuerden abrigarlos bien antes de salir de sus hogares, a los niños, a la salida o entrada de las escuelas. Señores, por ahí otro que está ya en espera, es el hombre de noticias. Por ahí está Noel Medrano, ese recorre el mundo en segundos. Y usted, guapo, así, claro, porque Noel le trae todas las informaciones. Es una broma, señores. Ustedes siempre están contentos esperando a Noel ahí para enterarse de todo lo que acontece. Aquí tenemos a Noel Medrano con el resumen y recuerde, tenemos los detalles. Adelante, Noel. En Santiago, República Dominicana, adolescentes confesaron que llevaron a la niña desaparecida en Santiago a una casa, abusaron de ella y luego la mataron. Un adolescente de 14 años vinculado al asesinato de la niña, cuyo cuerpo fue encontrado en un vertedero a 400 metros de la residencia familiar, confesó que llevó de brazos a la niña a la casa del segundo de los implicados, donde ambos la abusaron sexualmente y luego la golpearon de forma contusa hasta provocarle la muerte. Turquía y Rusia piden cese del fuego en Libia. Los presidentes de Turquía y Rusia pidieron un cese del fuego en Libia a partir de la medianoche del 12 de enero, anunciaron sus cancilleres. En República Dominicana, edificaciones previas al 2011 deben ser inspeccionadas. Las estructuras y edificaciones diseñadas y construidas en el país antes del año 2011 deben ser inspeccionadas para determinar si pueden soportar un terremoto similar o superior al que golpeó Haití en el 2010. La embajadora de Estados Unidos llama a dominicanos a no preocuparse. La embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana entiende que los dominicanos no deberían tener gran preocupación por las repercusiones económicas que podría representar el conflicto entre su país e Irán. En México identifican a 40 sospechosos de matanza a mormones en el norte. Más de 40 sospechosos han sido identificados con relación a la matanza de 9 mujeres y niños con doble nacionalidad a perpetra del 4 de noviembre en el norte de México, informó la Fiscalía General de la República. Y en la parte final, la justicia de Brasil ordena a Netflix retirar la producción sobre Jesús. La justicia de Río de Janeiro ordenó a Netflix sacar del aire la polémica producción en la que Jesucristo es presentado como un homosexual y que ha generado miles de protestas en Brasil, sobre todo de las comunidades evangélicas, informaron fuentes judiciales. Y con esta información llegamos al final de las noticias en Informativo New York. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Noel Medrano les hizo compañía. ¡Feliz resto del día! Muchas gracias a Noel, Noel, gracias por informarnos de todo lo que acontece en el mundo. Ahí vimos el desastre con esa niña. Señores, ¡guau! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el descuido de los padres? ¿Por qué no me digan ustedes a mí? Ah, no, condenan a los violadores, esos psicópatas que violaron a la niña. Pero ¿y los padres qué? La responsabilidad del padre. Es una menor, señores. Una bebecita. Una bebecita. Várgame Dios. Cuando uno ve estas cosas, de verdad, ¡guau! Hay que respirar, de verdad que sí. Porque la paciencia a veces se pierde. Con tantas situaciones, los ánimos están cardeados por doquier. En la República Dominicana, con situaciones, con feminicidios, violaciones de menores. En Estados Unidos, Irán con los conflictos. Puerto Rico que lo azota la naturaleza. ¡Guau! Hay que ser capaz de tolerar todas estas situaciones. Y nada, orar, siempre orar. No dejen de orar. Por ahí tenemos una información a propósito de Puerto Rico. Que queremos saber cómo anda la situación allá. También Edgar está por ahí ya a punto de llamar para informarnos de la realidad de Puerto Rico en este preciso momento. Pero antes de, veamos esta información con imágenes que tenemos. Víctor, ya está en cue. Perfecto. Vamos a ver esta información. En Puerto Rico, cerca de medio millón de abonados cuenta ya este miércoles con servicio eléctrico. Después del terremoto de magnitud de 6,4 que golpeó la isla caribeña, provocando el derrumbe parcial de viviendas, un muerto y cientos de refugiados. La estatal autoridad de energía eléctrica informó que continúa el proceso de recuperación y que durante las próximas horas se espera que más abonados tengan servicio. Hasta alcanzar la totalidad el próximo fin de semana. Mientras que Víctor Huérfano, director de la red sísmica, confirmó que esta madrugada continuaban las réplicas tras el sismo. El mayor en un siglo que afecta a Puerto Rico. Bueno, se están haciendo algunas reparaciones y de verdad que es caótica la situación en Puerto Rico. Hay personas durmiendo en la calle por temor, porque temen que se repita el terremoto. Hay réplicas, míralo ahí. Tenemos por ahí, creo que hay una llamada allá, me imagino que debe ser una llamadita de Edgar desde Puerto Rico, para informarlos de todo lo que acontece allá en esa isla hermosa, en la isla del encanto, Puerto Rico. ¿Ya está ahí la llamada? Bueno. Hola Edgar. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien, Edgar Pérez desde Puerto Rico, para informarle. Uy, un placer Edgar, de verdad que estamos muy preocupados por lo que acontece en Puerto Rico, por la situación que allá se da. Vimos algunas imágenes de personas que están durmiendo en la calle, que están atemorizadas. ¿Cómo está la situación por allá? Pues sí, la gente está bien atemorizada, con terror, porque sigue temblando. Hubieron ya otros temblores hoy y anoche. Y la gente no quiere quedarse en las casas porque piensan que se le va a caer encima. Guau, qué situación. Qué situación, muchas pérdidas materiales. Háblame de heridos, ¿qué ha pasado? Han habido heridos, pero gracias a Dios son heridas leves, porque el puertorriqueño se cuida mucho. Bueno, eso es importante. Sí, muchas propiedades se han destruido y gente se ha quedado sin nada. No tienen, las propiedades se destruyeron completas. Hay muchos países que ya han hablado y se están prestando, como en el caso de República Dominicana, que a propósito, después de ti, tenemos una información por ahí, que están hablando de ayudar a Puerto Rico, que bastante lo necesita. Edgar, ¿cómo está el servicio eléctrico si ya abrieron las oficinas gubernamentales? Pues hoy empezó el gobierno a funcionar, pero ¿qué pasa? La isla solamente tiene luz más que un 50%. Y, por ejemplo, yo trabajo con el gobierno, yo trabajo con el departamento, pero hoy no pude trabajar porque no hay luz en la oficina. Y no se puede trabajar porque yo trabajo con educación. Guau. Y las personas se mantienen en sus casas por el temor a otro terremoto de gran magnitud. Bueno, lo importante, Edgar, que se mantengan atentos y que se lleven de las recomendaciones que le dan las autoridades para que eviten. Y al parecer han trabajado bien porque con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha pasado, han evitado muertes. Considero que solamente hay un muerto hasta la fecha. Sí. Hay un muerto, ¿verdad? Sí, sí. Se ha trabajado muy bien porque ya van años preparando a la ciudadanía que esto venía. Y ya la gente estaba orientada. Y por eso es que la gente ha reaccionado de esta forma en Puerto Rico. Se han cuidado mucho. Por eso es que gracias a Dios no hay muertos, solamente un señor. Guau. Eso es importante. Eso es importante. Sí. Edgar, veo aquí un mensaje que me llegó. Dos mil quinientas personas están en refugios. Sí, hay dos mil quinientas aproximadamente que perdieron totalmente sus hogares porque se destruyeron, se cayeron. Y esas personas están viviendo en las plazas, en lugares que ya están asignando. Y están trayendo carpas para que, camillas. Y están viniendo personal de Estados Unidos para, con unos equipos especiales, para monitorear los edificios y las estructuras a ver si están adecuadas o no para poder entrar a ellas. Porque hay muchas propiedades y estructuras que están lesionadas y no son seguras. Por ende, no se pueden entrar a ellas. Y hasta que no se verifique, el cuerpo de ingeniero no protege, no se puede entrar a esos lugares. Guau, qué penoso. Bueno, Edgar, vamos a esperar que ya no sigan los acontecimientos negativos. Ni siquiera vamos a mencionar el nombre para no atraerlo. Recuerda que la energía negativa o positiva nosotros mismos lo atraemos. Vamos a orar. ¿Y tienes algún mensaje o alguna otra información que nos pueda dar de todo lo que está sucediendo en este preciso momento? Pues, hubo otro temblor ahorita, como a las 7, de 4.6. Para que no se detiene. Que hay que estar bien, precaver, tener mucha precaución, estar en lugares seguros, porque no se sabe si haya otro. Esa es la inquietud y el problema que existe, que no se sabe si puede haber otro más. ¿Algún mensaje, Edgar, algún mensaje a las autoridades o a algunos países que se quieran sumar para prestar ayuda a Puerto Rico? Que la nación americana, Tom, nos ayuda a nosotros, que envíe toda la ayuda posible, porque en verdad es bien triste lo que está pasando en Puerto Rico, que desembolse los fondos rápido y envíe la ayuda rápido a Puerto Rico, porque en verdad hay mucha gente que puede llegar a desgracia porque se suicidan al ver todo perdido. Hay personas que creo que una persona se suicidó al ver su casa destruida. Cae, porque problemas psicológicos que sufren. Sí, es que dura la situación. Es dura la situación, de verdad que sí. Pues, Edgar, nosotros te agradecemos que nos haya llamado. Te pedimos que por favor nos mantenga informado de todo lo que se está haciendo. Y también desde el punto de vista de las autoridades que están haciendo, si están prestando las ayudas necesarias. Sabemos que con lo que está sucediendo también ellos han sido afectados. O sea, ellos necesitan la ayuda de otros países para poder recuperar pronto todas esas pérdidas. Muchas casas derrumbadas, iglesias. Escuelas. Escuelas. Una escuela se derrumbó completa. ¡Wow! No haces a Dios que no habían niños. Se la suerte. Se cayó completa. Que, bueno, pero Dios provee, Dios provee. Eso es, gracias a Dios estaba vacía. Porque imagínate, tú hubiese sido una tragedia muy grande. Sí, así es. Parece que ya habían tomado la medida. O la escuela cayó en momentos no laborables. O sea, en que ya no había clase aún. Sí, el Día de Reyes, que no hay clase. Eso sucedió en la mañana, el Día de Reyes. Gracias a Dios. Por eso que no había niños. Y esa fue la suerte. Dios nos cubrió. Dios nos ha cubrido con su santo manto. Gracias al Señor. Por eso que no ha habido muerte. Pero sí necesitamos que haya cooperación de parte de las naciones, de parte de los dominicanos, de parte de todas las naciones que puedan cooperar con Puerto Rico, porque en verdad son millones de dólares en pérdidas. Y se dañó una generadora de voltaje que va a estar un año en reparación. Una de las que da una cuarta parte de la energía a la isla. Se destruyó. ¡Wow! ¡Qué penoso! Que vamos a tener, si tenemos problemas energéticos, que toda la ayuda que puedan brindar las naciones, bien recibidas serán. Bueno, pues muchas gracias Edgar por la llamada y esperamos tenerte siempre para que nos mantenga al día de todo lo que ocurre en la Isla del Encanto. Sí, muchas gracias por dejarme expresar nuestro sentir como puertorriqueño y nuestra realidad. Estamos con ustedes Edgar. Muchas gracias. Gracias. Víctor, nos vamos a comerciales y retornamos precisamente con una información que nos llega desde la República Dominicana, que es uno de los países que se presta para las ayudas que necesita Puerto Rico. Vámonos a comerciales y retornamos con esa información. Vámonos a comerciales y retornamos con esa información. Vámonos a comerciales y retornamos con esa información. 50 años de tradición y calidad. Los dominicanos están con Dr. Yomare Polanco, diputado de Ultramar. Honestidad, dedicación, responsabilidad y compromiso. Vamos a votar por el número uno, Yomare Polanco. Casa del Mar En el 1779 de Western Avenue, Bronx, New York Reservaciones al 917-473-6670 Gracias por continuar con nosotros Continuamos con el tema Puerto Rico Señores, por ahí ya tenemos una información Como les habíamos dicho Desde la República Dominicana Que dice que está en condiciones De prestar ayuda a Puerto Rico Eso está muy bien por República Dominicana Veamos El ministro de Turismo, Francisco Javier García Manifestó que la República Dominicana Está en completa disposición De ayudar a Puerto Rico En lo que sea necesario Ante las pérdidas causadas Por los terremotos que esta semana Ha sacudido la isla Dejando hasta el momento Un saldo de dos muertos E incalculables daños materiales Lamentamos profundamente esta situación Que ha ocurrido en Puerto Rico Expresamos toda nuestra solidaridad Tanto para el pueblo puertorriqueño Para el gobierno de Puerto Rico Y para los dominicanos Que residen en la isla del encanto La verdad que es una situación Que nosotros esperamos Que se vaya normalizando con los días Y como siempre El gobierno dominicano Ya hace gestiones Para acudir Con la ayuda Que sea necesaria En otro orden El funcionario agradeció Las palabras del expresidente De Estados Unidos Bill Clinton En favor de la República Dominicana Señalando que el turismo Sigue recuperando Un buen ritmo Luego de la campaña De descrédito Contra ese sector Bueno Esperamos que así sea De verdad que es buen gesto Muy noble desde la República Dominicana Pues si le prestan la ayuda A Puerto Rico Ahora la necesita De verdad que sí La necesita Dice Marinero somos Y en el mar andamos Así es que Le va a caer bien Una ayudita Aquí Tenemos una información De un tema Que mantiene A la expectativa Al mundo Pero también Sumergido En un temor Que cada uno Que cada una De las personas Que transitan En la calle No importa En el país Donde esté Siente Siente esa energía Negativa Ante los conflictos Que se dan En Estados Unidos Se da En Estados Unidos Con Irán Ojalá Hay una solución Pronto A esta situación Y yo creo que Así será Pues que Nada ganan Con esa situación De verdad que no Aquí Aquí tengo Una información Víctor Dice Crece reacción Mundial Óyeme Reacción mundial A tensiones Entre los Estados Unidos E Irán Es una información Que nos preparó Vanessa Vásquez Veamos El contenido Gobiernos En todo el mundo Instaron a Estados Unidos E Irán A tomar medidas Para reducir Las tensiones Después de una serie De ataques Contra sus intereses Mutuos En Ira La crisis actual Afecta profundamente No solo a la región Sino a todos nosotros Y el uso de armas Debe detenerse ahora Para dar espacio Al diálogo Dijo la presidenta De la Comisión De la Unión Europea Ursula von der Leyen Todos estamos llamados A hacer todo lo posible Para reavivar Las conversaciones Y no puede haber Suficiente de eso El secretario De Asuntos Exteriores Británico Dominic Cradd Condenó El ataque Con misiles De Irán Contra las bases Aéreas Iraquíes Que albergan A las fuerzas Estadounidenses Y de la coalición Incluida Las tropas Británicas En China El portavoz Del Ministerio De Relaciones Exteriores Zheng Chu Wang Dijo que Las partes Involucradas Deberían ejercer Moderación Y que China Insta al diálogo Y otras medidas Pacíficas Para proteger La paz Y la estabilidad En la región El portavoz Del gabinete Principal De Japón Yotin Haide Suga Expresó su preocupación Por la situación En el Medio Oriente Y pidió a todas las naciones Involucradas A ejercer Cualquier esfuerzo Diplomático Que puedan Para mejorar Las relaciones El ministro De Estado De Asuntos Exteriores De los Emiratos Árabes Unidos Anwar Gargash Tuiteó Que es esencial Que la región Se retire De lo que llamó Tensiones actuales Y preocupantes Vanessa Vázquez Informativo New York Bueno Todas esas tensiones Que afectan El mundo Lo que trae Como consecuencia Es que la economía Sufra Sufra la economía Y que nos dejen Pues Muchos Muchos problemas económicos Porque todo se paraliza Cuando comienzan Las guerras Los conflictos Y todas esas situaciones Pues claro Tiene que pasar Una reacción En la economía No solamente De un país De todos los países Eso afecta De alguna manera Afecta de alguna manera Y si no Mira aquí Yo tengo una información A propósito De que afecta Cuando Estados Unidos Y Rusia Prohíben Aerolíneas comerciales Señores Que vuelen Sobre Irán Sobre Irán E Irán Irak E Irán Eso Eso afecta De alguna manera Porque ahí El que viaja Para hacer Sus trámites De sus Empresas De sus Comercios Afecta Porque ya no viajan Ya no gastan No gastan Los chelitos ¿Entiende? Entonces Por ahí va la cosa Y las Aerolíneas También van perdiendo Sus dineritos Es una baja Señores Es una baja En la economía Y afecta al mundo Veamos esta información A ver que nos dice Rusia y Estados Unidos Que no quieren No quieren Sus vuelos comerciales Ya lo prohibieron Veamos La Administración La Administración Federal De Aviación De Estados Unidos FAA Y la Agencia Federal De Transporte Aéreo De Rusia Han prohibido A sus compañías Comerciales Que sobrevuelen El espacio aéreo De Irak Irán Y los Golfos Pérsico Y de Oman Lo hicieron Tras el ataque Con misiles Lanzados por Teherán Contra dos bases Iraquíes Contra tropas Estadounidenses Compañía De otros países Como Canadá Francia Alemania Países Bajos Singapur Australia Dubai Qatar Corea del Sur Vietnam O Malasia También han decidido Desviar sus vuelos Para evitar el cielo Iraní E iraquí En un comunicado La agencia federal Que regula La aviación civil En Estados Unidos Emitió un aviso A navegantes Para informar De la restricción La FA Indicó Que continuará Vigilando De cerca Los acontecimientos En Oriente Y compartiendo Información Con los transportadores Aéreos Estadounidenses Y las autoridades De aviación civil Extranjeras La medida Difundida En la cuenta De Twitter De la FA Se adoptó Después de que El Pentágono Confirmara Que más de una Decena De misiles Balísticos Impactaron En las últimas Horas En dos bases Aéreas Que albergan Tropas Estadounidenses En Ira Las aerolíneas De Emiratos Árabes Unidos Emirates Y Fly Dubai Cancelaron Este miércoles Sus vuelos A Bagdad Ante los acontecimientos En la región Todos los vuelos De Singapur Airlines Hacia Y desde Europa No sobrevolarán El espacio Aéreo Iraní Seguiremos Vigilando La situación Con atención Dijo un portavoz De la compañía Asiática En un comunicado Debido a los recientes Acontecimientos En Irán Malaysia Airlines Evitará el espacio Aéreo Conflictivo De Irán Han señalado También desde De esta empresa Marisa Vázquez Informativo Nibujón Bueno Sobre ese tema Tenemos tantas Informaciones Porque es que Cada minuto Que pasa Surge algo Diferente Y vuelvo Y repito La tensión La tensión Entre Las personas A nivel mundial Aumenta Es una situación Es una potencia Imagínate Se trata De Estados Unidos Por ahí Yo tengo Una información De que Se atacó Una base Militar De Estados Unidos Fue en Irán Víctor Tenemos algunas Informaciones Sobre eso ¿Verdad que sí? Pero Antes de Vamos a ver Que piensa La OTAN Porque Es un organismo Que puede Venir A mediar De verdad Para que ya Pare esto Para que se acabe La tensión Que hay en el mundo Porque Ya suficiente Tiene Puerto Rico Por ejemplo Con lo que le está pasando Pero También esto le afecta También esta situación Que está pasando Le afecta A Puerto Rico Y al mundo También afecta A la República Dominicana Afecta a todo Hablan de que afecta A la economía Si fuera solo eso Señores Si fuera solo eso No Emocionalmente Afecta Al mundo Porque la gente Camina con miedo Por donde quiera Que anda Sobre todo Los que viven Aquí en los Estados Unidos Caminan con miedo En las calles Y aunque las autoridades Digan Ah no Tenemos todo controlado Hay seguridad No Imagínate tú Pero mira Lo que pasó En esas bases Que la suerte La suerte Que Según Una información Que también tengo Por ahí Y dice el presidente Donald Trump Que por un lado Están tranquilos Que no pasó nada O sea No No hubo heridos De gravedad En ese ataque Sin embargo Todo eso Afecta Si ustedes ven Por ejemplo En las redes sociales En las redes sociales Ustedes ven Como Familiares De soldados Estadounidenses Subieron sus fotos Despidiéndose De sus familiares Como si se fueran A morir Como que no Como que no fueran A volver Señores Eso También Afecta Al mundo Usted ver Esas imágenes Le afecta De alguna manera Emocionalmente O sea Que nada más No es pérdidas Económicas No 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 También Las secuelas Emocionales Señores Eso queda Y eso queda Por mucho tiempo Todos esos soldados Y también Sus familiares Van a necesitar Ayuda Psicológica Claro que sí Claro que sí No solamente Por la ausencia Sino Que desde Que dicen Van para allá Donde están pasando Tanto Tantos Tiroteos Explosiones Claro Desde ahí Comienza Las preocupaciones Víctor Tenemos por ahí Ya preparada La información De la OTAN A ver qué nos dice La OTAN A ver si tenemos Un alivio Aquí dice que La OTAN Condena los ataques En Irán Ojalá no 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 Nada más No sea Que la Que lo condene Sino que busquen Soluciones Y llama Y llama Por un lado Llama A abstenerse De más violencia Ojalá le hagan caso De verdad que sí Necesitamos Que le hagan caso A la OTAN Veamos Esta información El jefe De la OTAN Jens Stotterberg Condenó El ataque Irání Con misiles Contra bases Iraquíes Utilizadas por Tropas Estadounidenses En represalia Al asesinato Del general Ghazen Suleimani Según un funcionario De la Alianza De Defensa No hubo No hubo Víctimas Entre las tropas En su misión De entrenamiento En Irán Por su parte El primer ministro Británico Boris Johnson Dio a Irán Que no repita Los ataques En su primer comentario Al respecto Desde el inicio De la crisis Irán no debe repetir Estos imprudentes Y peligrosos ataques Sino que debe buscar Una desescalada Urgente Dijo Johnson Ante la Cámara De los comunes Más elevado Fue el tono Del primer ministro Israelí Benjamin Netanyahu Cuyo país Fue amenazado Por Teherán Cualquiera Que nos ataque Recibirá una respuesta Rotunda Dijo el premier En funciones Francia Condenó el bombardeo Y pidió calmar Las tensiones La prioridad Es más que nunca La desescalada El ciclo de violencia Debe detenerse Urgió el ministro De relaciones Exteriores Jean-Yves Ledrian Para el líder Supremo Iraní Ayatoyad Ali Gamanei Los bombardeos Fueron una Bofetada Para Estados Unidos Y aseguró Que la venganza Por el asesinato De Suleimaní Todavía está Por llegar Vanessa Vázquez Informativo New York En todas Estas informaciones Que hemos pasado Aquí yo tengo Varios mensajes Que nos dejan Sobre Que dicen Que hemos pasado Todas las situaciones Pero que no han visto En sí La información De los ataques Claro También la tenemos Nosotros Nos preparamos Para llevar Todo el contenido Que usted necesita Para que se mantenga Al día Con las informaciones Que ocurren Diariamente Víctor Yo sé que tú Tienes por ahí Esta información Porque no se nos Debe quedar Ustedes tienen Que ver Cómo fue Que pasó Los ataques A las bases Militares De Estados Unidos Veamos Veamos Esta información Ya para irnos A comerciales Y cambiar Algo de tema O traer Un alivio Porque por ahí También tenemos Informaciones De Donald Trump Que pese a Todas las críticas Y los Y los ataques Y las presiones Desde el Congreso Y todo eso Parece que está cediendo Bueno Hay que presinarse Para que así sea Veamos esta información El régimen teocrático De Irán Difundió Nuevo material Fílmico De los lanzamientos De misiles Contrabases Norteamericanas En Irak De acuerdo a Videos publicados Por la agencia De noticias Taznim Que responde Al gobierno De Teherán Los ataques Fueron asumidos Por la televisión Estatal iraní Y la guardia Revolucionaria Islámica Que además Amenazaron Con golpear También a Israel Y a los gobiernos Aliados A Washington El líder supremo Iraní El Ayatolab Ali Khamenei Describió El ataque De misiles Sobre las bases Estadounidenses En Irak Como una Cachetada En el rostro De los estadounidenses Y añadió Que la respuesta Militar No es suficiente Al respecto El presidente Norteamericano Donald Trump Se refirió A través de su cuenta De Twitter Al ataque Del régimen De Irán Todo está bien Misiles Lanzados Desde Irán En dos bases Militares Ubicadas En Irak Evaluación De víctimas Y daños Que tienen lugar Ahora Escribió El mandatario A través De su cuenta De Twitter Hasta aquí Todo bien Tenemos El ejército Más poderoso Y mejor equipado Del mundo Por lejos Advirtió Donald Trump En tanto El líder Terrorista De la milicia Iraquí Respaldada Por Irán Kais Al-Kasalain Dijo Este miércoles Que la República Islámica Había llevado A cabo Su primera Respuesta Al asesinato De un alto Mando militar Por parte De Estados Unidos Afirmando Que ya es hora De que Irak También lo haga La respuesta De Irak No será menor Que la de Irán Tviteó Kaisalí Que lidera El grupo Azaib Al-Kalqahak Que en Estados Unidos Se ha identificado Como organización Terrorista Bueno Dios nos agarre Confesado Pero si por ahí Traemos el alivio Por ahí Traemos el alivio Ya El presidente De los Estados Unidos Donald Trump Está viendo la realidad Está viendo Que nada ganan Con eso Si Pasó Atacaron la base Pero de acuerdo a él Está todo Bajo Control Y sus soldados No recibieron Ningún daño Tenemos por ahí Algunos Videos Pero antes de Voy a hacer una pausa Para Invitarlos A la comunidad Al velatorio De El sobrino De una muy querida Dominicana Líder de la comunidad Él es Dariel Jiménez Él es sobrino De Elida Almonte Elida Iba a estar Aquí hoy Con nosotros Pero lamentablemente También la mamá Pues se le enfermó Y tuvo que quedarse A cuidarla Llevarla al médico Y así sucesivamente Ahí está Será el velatorio De Dariel Jiménez Sobrino Sobrino De Elida Quien también Es candidata A diputada En Ultramar Está Serán expuestos En la funeraria Ortiz Eso está Ubicado En el 2121 Wichester Avenue Esto es En Elbron Ahí está La hora Cuatro Eso es De cuatro A ocho Pasado Meridiano Toda la comunidad Todos los Eso es ¿Cuándo es Víctor? El domingo Ah dice aquí Sí exactamente Eso es el domingo Señores Gracias Víctor Por la corrección Es el domingo Están invitados Todos los amigos De Elida Almonte Todos sus seguidores De verdad Que Elida Es muy querida Por la comunidad Y yo creo Que le tocó Ahora Para que Aquellas personas Que la quieren Que la estimamos Le demos El apoyo Ese día Ahí en la funeraria Ortiz 2121 Wichester Avenue Así es que ya Ustedes saben Señores Continuamos Con más informaciones Pero antes De traerle El alivio De Tron Ante Todos esos Sucesos Bélicos Y todos esos Esos desastres Y todas estas cosas Tenemos Algo Algunas cosas positivas Así es que No nos cambie Sigan ahí Y nos vamos A comerciales Los dominicanos Están con Doctor Yomare Polanco Diputado De Ultramar Honestidad Dedicación Responsabilidad Y compromiso Vamos a votar Por el número Uno Yomare Polanco Señores Señores Y ante todas Esas situaciones Que afectan Las emociones Vayan y Dense una Vueltecita Por Casa Del Mar Ahí Chelo Los atiende Con mucho Óyeme VIP Chelo atiende Su personal Que visita Sus clientes Óyeme VIP Ahí también Tenemos una actividad Con Pedro Aguiar Ese es El próximo Once Once Cada sábado Sí Ahí hay Un encuentro De empresarios De líderes De la comunidad Empresarios Hombres y mujeres Exitosas Y no importa La bandera Política Ahí ellos Van a hacer Encuentros Oye Y también De otros estados Vienen desde Carolina del Norte Y así sucesivamente En ese encuentro Lo mejor De todo Es Que están De todos Los partidos Porque no importa La bandera Ahí estará Yomare Polanco Ahí en la Casa del Mar Un lugar Bien acogedor Para que todos Los dominicanos Realicen sus actividades Ahí estará También Servia Iris Familia Una empresaria Esitosa Candidata a diputada En Ultramar Por el PRM Ahí vamos a tener También a nuestro Pedro Aguiar Sí Ahí es el Comunicador De comunicadores El de la verdad Hablada Ese personaje Que todos amamos Ahí estará También Pedro Aguiar Ahí estaremos Todos Respaldando Como siempre Como Canal América A todos Esos empresarios Que vienen a realizar Ese encuentro Un encuentro Multitudinario Va a estar ahí Así es que Ya ustedes saben Señores Gracias Por todas estas Cosas buenas Que nos ofrecen Los dominicanos Aquí en el exterior Personas de éxito Hombres y mujeres Trabajadores Porque no Todo es malo Aquí en la comunidad De verdad que no Víctor Tenemos el video Del alivio Yo le digo El video del alivio De todas esas Informaciones Que acabamos de ver Tenemos algunas Soluciones Porque ya el presidente Donald Trump Habló Que bueno Ya para dejar El tema Míralo ahí Aquí tenemos Una información Y dice El mundo Respira Eso es Un alivio Después de que Donald Trump Haya renunciado A continuar La escalada Bélica Con Irán Que bueno Alejandro El fantasma De la guerra Pero tú sabes Que todo eso Ocurre Después de las Presiones Por el congreso Que quiere Que quiere limitar Su capacidad De acción El presidente Estadounidense Ha jugado La carta De la prudencia Y eso es bueno Eso no es malo Señores Trump anunció Que castigará A Teherán Con nuevas Sanciones Pero no Evocó La posibilidad De una respuesta Militar Bueno Por lo menos Por ahí Tenemos un alivio Dice que no No ha dicho Nada sobre Respuesta A los ataques Iraní Contra dos bases Estadounidenses En Irán Dice Donald Trump También Ahí Ahí está hablando Donald Trump Dice No sufrimos Ninguna baja Explicó Todos nuestros Soldados Están A salvo Y solo se Produjeron Daños En nuestras bases Militares Dice Irán parece Que se está Retirando Algo que es Bueno para Todas las partes Implicadas Y muy bueno Para el mundo Dice Donald Trump Dice también Que parece Que quiere dejar La patata Dice Trump La patata caliente En manos De la OTAN Bueno eso es bueno Porque OTAN Lo que viene Es a mediar También Está llamando A su secretario General James Stoltenberg Para que La Alianza Atlántica Intensifique Sus esfuerzos En Oriente Medio Dice Trump También Que en la región La tensión Sigue siendo Muy elevada Y muestran Como muestra De los dos cohetes Que impactaron Este miércoles Sin provocar Víctimas Cerca de la embajada Estadounidense En Bagdad En la llamada Esa es la llamada Zona verde Que alberga Un gran número De delegaciones Diplomáticas Y edificios Gubernamentales Esperamos Que todo pare ahí También continúa Diciendo Algunos analistas Estiman Que el ataque De Irán Contra las bases Fue diseñado Para no Para no causar Víctimas O sea Que al parecer No hubo víctima Porque también Ellos lo evitaron Por ahí Tenemos Que Teherán Se tratará Teherán Según dice Donald Trump Tratará De vengar La muerte De su general Pero sin alimentar Una escalada Militar Con los Estados Unidos Bueno Esa sería buena Noticia Eso sería buena Noticia Eso Esas fueron las palabras Del presidente Donald Trump Un alivio Para el mundo Esto es un verdadero Alivio Para el mundo Señores Que el presidente Se expresara En esos términos Bajando la guardia Se dejó llevar Del Congreso De las presiones La misma Pelosi También Aportó Porque ella fue Una de las primeras Que salió en defensa De que ya no sigan Los ataques A Irán Bueno Tenemos más informaciones Por aquí Aquí hay una información Que me llama mucho La atención Aquí hacen una Comparación De el líder Que acaba De morir Soy Limani Versus Bin Laden Vamos a ver Vamos a ver esta información Curiosa Veamos Desde la muerte De Osama Bin Laden Ex líder De Al Qaeda Ninguna otra Había causado Tanta controversia Como la del poderoso Gazelle Suleymaní Ex jefe De la fuerza Kurz iraní En lo que tal vez Fue el ataque Más significativo De Estados Unidos En Medio Oriente En décadas La orden del presidente Estadounidense Donald Trump De bombardear El vehículo En el que viajaba El polémico personaje Tomó a todos Por sorpresa Suleymaní No era solamente Una importante Figura ideológica Como lo fue Osama Bin Laden Muerto en 2011 En una operación Militar También llevada a cabo Por Estados Unidos En Pakistán Sino que estaba De facto Al mando De la política Exterior de Irán Una potencia Militar Regional Se trata De una personalidad Política Popular Tanto en su país Como en el extranjero Y una figura Clave Para la influencia De Irán En Medio Oriente Y el mundo A diferencia De Osama Bin Laden Gusey Suleymaní Tenía todo un país E incluso Un gran ejército Que lo respaldaba Para muchos La muerte De Gazelle Suleymaní No tiene precedentes En la región Ni siquiera Se le puede Equiparar A la del ex líder De Al Qaeda Osama Bin Laden Pero desde un punto De vista Estadounidense Ambos atacaron A ciudades Estadounidenses Y eso Los hace Más o menos Lo mismo Según opinan Algunas personas Y efectivamente Para la administración Trump Suleymaní Era un hombre Que tenía sangre Estadounidense En sus manos Al igual que El ex líder De Al Qaeda A este poderoso General Persa Se le acusa De estar detrás De los ataques Con cohetes Contrabases Estadounidenses En Irak Donde un contratista Civil Estadounidense Resultó muerto El Pentágono También lo culpa De tramar Planes Para atacar A diplomáticos Estadounidenses En Irak En todo Medio Oriente Según una Corresponsal especial De BBC Persa La muerte De Ghazen Suleymaní Podría desencadenar Una guerra Entre Estados Unidos E Irán Las posibles Consecuencias De la muerte De Ghazen Suleymaní Hacen que esa sea Significativamente Más impactante Que cualquier Otro asesinato Ocurrido en la región En las últimas décadas Actualmente Todo el mundo Sigue con atención El desarrollo De eventos Entre Estados Unidos E Irán Y muchos Hablan del posible Estallido De una guerra De hecho Tras la muerte Del general Persa La frase Tercera guerra mundial Se colocó rápidamente Como tendencia mundial Y se coló Entre los términos Más buscados En internet En todo el mundo Muchos esperan Una respuesta Iraní contundente Como ya lo ha amenazado El líder supremo De ese país El ayatolá Ali Kamaynei Quien prometió Una fuerte venganza A los criminales Detrás de la muerte Del ex general Suleymaní Ayudó a evitar Que la capital Iraquí Baghdad Cayera en manos De Estado Islámico El ex general Era una figura esencial Para la proyección Del poder iraní En la región Desde 1998 Dirigía la fuerza Kurs Un poderoso brazo Paramilitar De élite De la guardia Revolucionaria Cuyas operaciones Están presentes En todo el mundo A esta organización También se le vincula Con el grupo Hezbollah Del Líbano Y las milicias Chiitas En Irak Y en Afganistán Por lo que El impacto De la muerte De este general Va más allá De las fronteras De Irán En un trabajo especial De Aracelis Carvajal Vanessa Vásquez Les informe Bueno Ahí nos Ahí Querían saber Esa es la respuesta Muchas personas Que me escribieron Y me dijeron Que querían saber Querían saber Quién era Ese líder Suleymaní Ahí tienen la respuesta No era un santo Pero nadie merece morir Nadie merece morir En esas situaciones Pero nadie Tampoco debe de estar Haciendo daño Y provocando Los conflictos Bélicos Entre países Quisimos llevar Este trabajo especial Para responder Muchas de sus preguntas Y lo Lo estaremos pasando El domingo Lo vamos a volver A pasar En En temas Al punto TV Porque De verdad Que me llovieron Me llovieron Esas preguntas Y me dijeron Un trabajo especial Queremos conocer más Ahí tiene Pero lo bueno De todo esto Es que ya Óyeme Todo está Como Llegando a la normalidad Vimos ahí Claro está Estados Unidos Cuidando su territorio Cuidando su gente Y ellos también Tratando Porque Por ahí Escuché A uno de esos Líderes De Irán Que dijo Que su respuesta No será Contra Los estadounidenses Eso dice Mucho Se lo voy a dejar De tarea Y si quiere Que le hagan Un trabajo especial También se lo preparo Como ese que acaban De ver ahí Ustedes querían Conocer a Suleimaní Ahí Ahí está La respuesta El domingo Vuelvo y lo paso Señores Aquí tengo Una Ay Una información Ya nos vamos Casi De la Suprema Corte De Justicia Esto no se me debe Quedar Víctor Me regalas un minuto Para pasar Que rechazaron Un recurso Sobre el caso De Carla Maciel Ustedes recuerdan Esa situación De esa niña Asesinada En la República Dominicana Veamos la información Para que Este el recordatorio Empresando su agradecimiento A la Suprema Corte De Justicia El abogado Y la madre De la niña Carla Maciel Quien fuera secuestrada Y asesinada En 2015 Saludaron La decisión De esta alta corte De rechazar El recurso De casación Que buscaba Impedir Que la doctora Liliana Santana Fuera a juicio De fondo Por este caso Esta es una decisión Importante Que sienta Un precedente Es una jurisprudencia Y que le dice A la persona Que no importa Que el Ministerio Público Esté en contra suya No importa Que usted esté solo Que usted como víctima En el caso de ella Que el Ministerio Público La dejó sola De lado Que no presentó acusación La Suprema Le está diciendo A cada ciudadano Que puede presentar Su acusación De manera particular Y tendrá respuesta ¿Cuáles son sus expectativas Si mandita Que me le den 30 años Para que ella pague A consideración Del abogado Es de justicia Que Liliana Santana Sea sometida A un juicio De fondo Ya que según explica Darwin Trinidad Infante Y Juan Cabral Martínez Quienes fueron condenados A 30 años De prisión Por el asesinato De la menor De 9 años Manifestaron Al tribunal Que Santana Que Santana Acusan Acusa a una persona Y Ficalea Dice que no La notificación De la sentencia Se produce Luego de que A principios Del mes De diciembre Plutarco Jaques Denunciara Que la misma Se había Extraviado En la suprema Corte De justicia Bueno Todo el que Está implicado En ese hecho Sangriento Maligno Que pague Sobre todo La asesina O asesino Porque no sabemos Todavía Que pagó Para este hecho Señores Nos vamos Mañana aquí A esta misma hora Le debo la información Que me pidieron Sobre lo que está pasando Alrededor de esas personas Que pretenden Quedarse en los Estados Unidos Con visa de paseo Yo se lo pasé ayer Ustedes me lo pidieron Que lo repitiera Mañana le pasamos Información más detallada Así es que ya ustedes Saben señores Mis amores Bye bye Aquí nueva vez ¡Suscríbete al canal!